¿Qué es la identidad de la humanidad? Pero eso no es suficiente Fíjense el evangelio de este día que fuerte Mateo 7 del 21 al 29 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo Pongamos otros ejemplos No todo el que va a misa Hace la voluntad de Dios No todo el que está perseverando en un grupo Está haciendo la voluntad de Dios No porque eso sea malo Sino porque no es automático Este evangelio lo podemos resumir de esta manera En la vida cristiana no importa tanto lo que yo hago Sino más bien lo que le dejo a Dios hacer en mi vida Es decir, puedo hacer yo muchísimas cosas Dar temas, dar formación, dar catequesis, ir a misa todos los días Hacer mis oraciones Y eso no es que sea malo Pero puede que a pesar de esto Yo no dejo actuar a Dios en mi vida No cedo ante mi orgullo Ante mi avaricia No cedo ante mi lujuria Ante mi soberbia, etc Entonces puedo hacer una y mil cosas Pero no estoy dejando a Dios actuar en mi vida Y eso es lo fundamental Lo que yo le permito a Dios actuar en mi vida Por eso tampoco importa el tiempo en el que yo paso en la iglesia Sino más bien el espacio que le doy a Dios realmente en mi vida Por eso puede una persona en un momento dejar que Dios le transforme Y puede otra persona pasar mucho tiempo y no ceder ante el poder de Dios Lo importante querida hermana y querido hermano Es que eso que haces Tus oraciones El compartir contenido católico El ir a misa El estar perseverando en un grupo Que eso lo hagas también dejando actuar a Dios en tu vida Que toda esa formación Que todas esas reflexiones Que todo eso bonito que compartes Que además de eso dejes entrar a Dios en tu vida Que lo dejes actuar Que dejes que destruya ese odio que te controla Que dejes que destruya esa pereza Que dejes que Él destruya tu soberbia Repito, no tanto es lo que yo hago entonces Sino más bien lo que dejo a Dios hacer en mi vida Este día pídele al Señor que rompa esas ataduras del pecado Que destruya esos muros que no le permiten entrar en tu vida Porque el Evangelio, repito, es muy duro No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino aquel que realmente hace la voluntad de Dios Dejemos a Dios actuar en nuestra vida Y ahí, solo ahí, es cuando veremos la diferencia Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que tengas un excelente día Soy el Padre San Sonríe, es gratis